Tim Ballard, el exagente de la CIA que debes de conocer. Después de rescatar a un niño de traficantes despiadados, un agente federal se entera de que la hermana de ese niño todavía está cautiva y esta gente decide embarcarse en una peligrosa misión para poderla salvar. Con el tiempo agotándose, deja su trabajo y viaja a lo profundo de la jungla colombiana arriesgando su propia vida para poderla liberar de un destino mucho peor que la muerte. Y esto está basado en hechos reales. Así comienza la película de sonido de libertad, The Sound of Freedom. Sin embargo, detrás de esta película que está generando mucha tensión en las redes sociales, existe la historia real de Tim Ballard. Hoy les vengo a contar la historia de un superhéroe de la vida real. Timothy Ballard es un exagente de la CIA de Estados Unidos que trabajó durante más de 10 años en el grupo de trabajo de delitos de internet contra niños y como agente encubierto en la lucha contra el turismo sexual. Al principio, su misión consistía en recopilar información sobre el material que se consumía en línea viendo horas y horas de videos e imágenes que ni siquiera él puede describir. El objetivo de su departamento era atrapar a los usuarios de la pornografía infantil, así como a quienes tenían y distribuían los videos de explotación sexual. Reunió una gran cantidad de pruebas y detuvo a muchas personas que consumían material infantil y contenido pornográfico. Pero cada vez que él tenía que ver estas terribles imágenes, no paraba de preguntarse dónde estaban estos niños, ya que en ese momento todavía no existía ningún grupo que se dedicara a realmente rescatarlos. Miraba los videos y tenía que redactar informes describiendo todo lo que ocurría, estimaciones de edades y descripciones de cada una de las víctimas. Su corazón se rompía con cada segundo de reproducción. Y esto es lo más fuerte para él. En algunas entrevistas, cuenta que una vez en un video había tres niños y que cuando descubrió las edades que tenían, rompió en llanto. Eran las edades de sus tres hijos. Y hasta eran parecidos físicamente a ellos. Eran rubios, de ojos claros como él, y su corazón no lo pudo soportar. Fue aterrador. Corrió al colegio de sus hijos y bajo una excusa le pidió a los maestros poder sacarlos para poder abrazarlos y volver a sentir que estaban seguros. Si bien necesitó mucha terapia, como todos los de su equipo, para poder sobreponerse y seguir con su trabajo, un suceso tocó hasta la fibra más íntima de su alma y lo hizo cambiar el rumbo de su vida. Su división había descubierto un traficante sexual que llevaba niños de México a Estados Unidos para producir material pornográfico. Todas las pistas los llevaron hasta la frontera de estos dos países para ver si lograban capturarlo en el acto. En un momento, cuando lo encuentran, un niño de no más de cinco años sale corriendo el vehículo de este hombre y corre hacia Tim, porque se da cuenta que él viene a rescatarlo. En ese instante, se detuvo el mundo. Por primera vez había reconocido al niño. Era una de las víctimas que había visto en uno de los videos durante sus años en la CIA. El niño temblando saltó en sus brazos y con lágrimas en los ojos le dijo algo que jamás iba a olvidar. Yo no pertenezco aquí. El traficante fue arrestado y su estudio de grabación desmantelado. Pero para Tim, esto fue un nuevo comienzo. Esta es la historia que inspira el comienzo de la película. Si bien los detalles no son idénticos, este suceso fue un antes y un después en la vida de Tim. Todo cambió a partir de ese encuentro. Tim ya no quería seguir recogiendo datos. Quería ir por los peces gordos. Quería llegar a los niños y marcar una diferencia en el mundo. Se dio cuenta que ese era su llamado. Que ese era su propósito en esta vida. Pero las grandes decisiones conllevan grandes cambios. Y a veces, también algunos riesgos. La CIA no lo apoyó por tratarse de temas internacionales. Y para poder cumplir con esta misión, decidió renunciar y dejó la seguridad que le daba su empleo. Que claro, implicaba tener un salario para poder mantener a toda su familia. Y puso todo en juego para poder salvar la vida de tantos inocentes. ¿Y qué fue lo que hizo? Tim armó su propio equipo y en 2013 creó la fundación Operation Underground Railroad. La primera organización en el mundo que se ocupa de rescatar niños del tráfico sexual y de la esclavitud del siglo XXI. Desde entonces, ha podido salvar a más de 7.000 personas víctimas de este terrible crimen. Y más de 4.000 depredadores han sido arrestados. Pero, ¿cómo lleva a cabo las operaciones? La estrategia empleada para infiltrarse entre los traficantes consiste en representar el papel de un comprador o incluso de uno de ellos mismos. A pesar de que a veces se le revuelve el estómago al hablar y al actuar de esa manera, tiene plena conciencia de que es el único camino para poder llegar hasta los niños y llevar a cabo su rescate. Un caso en Haití transformó su vida y la de dos niños que estaban siendo ofrecidos para el tráfico sexual. Ballard entró en un supuesto orfanato, que en realidad era el lugar donde los depredadores iban a elegir a las víctimas y comprarlas. Y ahí ve a un pequeño de menos de dos años y conectaron de inmediato. Lo levantó en sus brazos, lo abrazó y notó que otra niña que estaba en la casa lo observó como enojada. Se acercó a ella para que pudiera sentirse tranquila de que no iba a hacerles daño, pero ella no reaccionó bien. Tim se dio cuenta de que el pequeño que cargaba en sus brazos era su hermanito menor. Así que decidió llevarse a ambos y cuando está por concretarse la supuesta venta, ingresó a la policía y capturó a los victimarios en el acto. Cuando está por volver a la casa, llama a su esposa y le cuenta todo lo que ha pasado. Juntos, pero con un gran empujón de parte de ella, deciden adoptar a esos dos pequeños y agrandar a su familia. Esto es algo que a mí me fascina. Quizá para muchos, Tim puede ser un gran héroe, porque lo es. Pero ¿quién es el héroe de Tim? Él comparte que es su gran héroe y su esposa. Están casados hace varios años y ella es un gran pilar en todo este camino. Lo apoya y en cada momento lo motiva a perseguir este objetivo tan grande, cueste lo que cueste. Ella sabe que es algo grande, que puede hacer mucho bien y no pierde de vista el hecho de que cualquiera de las víctimas podrían ser alguno de sus seis hijos. Y si así fuera, no dudaría en ir a salvarlos ni un segundo. ¡Qué valioso! ¡Qué importante es tener a alguien a tu lado que te impulse, que te ayude a hacer mucho bien! Y así cada uno aportando su granito de arena desde su lugar, llegar al cielo juntos. ¿Y de qué tamaño es este problema? Hay más de 5 millones de personas en el mundo que son víctimas de trata de personas y explotación sexual. Y este número sigue creciendo. No pasa ni un segundo sin que un niño sea maltratado. Los traficantes no conocen frontera. Esto es algo internacional que a todos nos afecta. Hay más esclavos hoy en día que cuando la esclavitud era legal. La premier que pude asistir vi a Tim Ballard en persona y él comentó algo que me dio muchísima esperanza. Él dijo, a veces el problema es tan grande que he llegado a pensar que nunca va a acabar, pero el ver que hoy Sound of Freedom está siendo tan vista por tantas personas, hoy siento esperanza de que juntos podamos erradicar la trata de personas. Les tengo que confesar que tuve emociones divididas al querer hacer este video. Por un lado, quise hacerlo para poder compartir el heroísmo de Tim, el apoyo de su esposa y que la mayor cantidad de personas vayan a ver Sound of Freedom para poder concientizarse del problema. Pero por otro lado, llegué a pensar, ¿para qué lo hago? Si igual no va a cambiar mucho. Y seguramente tú también estés pensando lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Pues bueno, ahí fue cuando nos llegó una gran idea a todo el equipo. El 100% de la monetización de este video en Facebook y en YouTube van a ser destinados a la Fundación Freedom, misma que nace a raíz de la película y es encabezada por Fernando Landeros, fundador del Teletón. Así que comparte, like, aguarda e incluso comenta en este video. Va a ser súper útil para que se vuelva viral y esa monetización crezca y así apoyemos directamente a la Fundación Freedom. Ahora que ya sabemos de este problema, no podemos ignorarlo. Conociéndole la realidad, podemos marcar la diferencia. La película tiene un fin muy esperanzador. Se busca visibilizar a las víctimas y que todos sepamos que esto está sucediendo, eliminándole la indiferencia y busca prevenir a todos para que no siga sucediendo. Y no tengamos miedo de jugárnosla por lo que creamos que es lo mejor, por hacer el bien, por aportar nuestra gota en el mar. Porque como dijo la madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Si pudiera resumir la historia de la vida de Tim Ballard en una frase sería la siguiente. Cada persona que esté dispuesta a luchar por lo que es correcto, Dios le dará la valentía en el camino. Y así como diría Tim en sus propias palabras, los hijos de Dios no están a la venta. Esta es la historia de impulso de Tim Ballard.